Que lloran en todo, la sede, la sede ilusora y contento almorzó. La sede, la sede ilusora y contento almorzó. La sede, la sede, la sede, la sede. En donde hay hombre que piensa ser la mamá. La sede, la sede. La sede, la sede. La sede, la sede. La sede, la sede.